Día a Día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. 21 de octubre, nos acercamos con toda humildad a la Palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas capítulo 14, versículos del 12 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. Porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los viciados, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor En muchos de nuestros pueblos se da un fenómeno muy curioso. Se invita de padrinos a personas que de una u otra forma tienen poder. Ya sea económico, ya sea político o con muchas influencias. Se dice que con la finalidad de que si un día el ahijado lo llegara a necesitar, el padrino pueda apoyar. Pero se busca solo los motivos de poder. Esto que a muchos les parece normal, refleja la mentalidad y lo que de verdad importa a la hora de tomar decisiones. No es importante que las personas sean honestas y sinceras. No importa si llevan una vida cristiana y apegada a la verdad. No importa su poder y su influencia. Es lo mismo que nos dice Jesús en su reclamo a los fariseos. Pero esta es la realidad. En estos días que han aparecido las horribles cifras de los estragos que hace el hambre y la pobreza de migrantes y desplazados, tanto en nuestra patria como en otros países, algunos prefieren cerrar los oídos, ya que tanta pobreza lastima y les quita el apetito. Pero una vez cerrada la cortina, pueden disfrutar de sus bienes que tienen en exceso sin ningún remordimiento. Otros generosamente se han desprendido de algún pequeño objeto para donarlo a quienes más lo necesiten. Pero hay otros que se preocupan, ya no solo de ofrecer de lo que les sobra o de dar por lástima. Buscan que se oiga la voz del hambre y que las naciones escuchen el dolor que producen las abismales diferencias que dejan a una porción de la humanidad sin alimentos. Jesús no habla solamente de no buscar los amigos para compartir. Habla de algo mucho más profundo. Hacerse hermano no solo de los cercanos y en igualdad de circunstancias, sino abrir nuestro corazón para ofrecer un lugar en la mesa de la vida a los que están lejanos, a los marginados, a los sin techo. Es triste y doloroso que se busquen razones políticas y económicas para justificar la gran marginación y el abismo desproporcional que se abre entre los que abundan en bienes y los que carecen de todo. Aceptar y recibir a los amigos en este mundo individualista ya tiene un cierto mérito. Pero ampliar los horizontes y ver que la sangre de Cristo se ha derramado por todos y su amor se ofrece a todos nos llevará a descubrir en cada rostro sufriente un hermano que debería estar participando en la mesa de la vida. ¿Qué le respondemos a Jesús? El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La voz del Pastor Esta fue una reflexión de la Palabra del Señor.